Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables, comenzamos El día de hoy nos encontramos en la reapertura de Cineme y vamos a entrar a ver una película Si, vamos a ir a ver la de Cruella, ya la verdad, ya tengo ganas de ver esa peli Ya se extrañan las palomitas de Cineme Así que pues bueno amigos, vamos a entrar y pues a ver que tal está la película, verdad Ya tienes tu boleto Ya tenemos nuestro boleto, bueno esperemos, ¿el boleto ya? Ya tenemos boleto, verdad Sí, ya tenemos boletos Entonces sí, perfecto ¿Va a venir Nelly? No, no sabemos si va a venir Nelly Si no viene Nelly tenemos una entrada No podemos estar en la estrada ¿Quién está vieno con nosotros? Si no viene Nelly tenemos una entrada extra Sí, la función es hasta las ocho Ah, sí, es verdad Acanzamos Ok, perfecto pues Bueno, pues vamos a entrar Listo amigos, pues ya estamos aquí adentro y de hecho estamos viendo qué es lo que vamos a pedir aquí antojándonos A ver qué es lo que vamos a pedir al producer ¿Qué vas a pedir? Ya De aquí del coffee central voy a pedir un frappé De cappuccino porque se me antoja y porque me lo merezco Ajá Y bebé quiere Y bebé quiere Ajá Y de dulcería ya saben el combo nachos De combo nachos, claro No puede faltar No puede faltar, a eso vine Sí ¿Qué vas a pedir? Yo voy a pedir, también me antojaste ser frappuccino pero con una crepa Con crepa, sí Pero no vean esos pacientes No, 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 corta ley No, nada más eso porque ando modo feed Ajá 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 Yo también No, ya nada más estaría Pero tú lo mereces Además se la antoja bebé Es por eso Entonces este Y más que nada es por eso Pues vamos a pedir en café central y en su feria Y de hecho también quiero decirles algo Estoy esperando a mi compañera porque me debe mis Wallahs Ajá A mí me dijeron que me iban a traer Wallahs ¿Ya qué hora es? Van a ser las 8 Yo sigo esperando mis Wallahs Nelly, si estás viéndonos en este momento Me debes Wallahs ¿Nos debes? Nos debes, sí, porque bebé también quería Ajá No pude ir pero me los debes porque yo sí iba a ir Exactamente ¿Tú ibas a ir? Sí, pero me enfermé Ajá Pero no nos enfermamos juntas Cada quien por su lado Ajá Para nosotros les trabajadoras y todo eso Ajá, emprendedoras en luchonas Sí, claro Ajá Nos enfermamos pero no juntas ni revuelta Sí, pero todo bien ya Ya estamos bien ya Pero sí todavía tenemos hambre y la actitud de jugar también un ratito Desde que llegué, vi las maquinitas y dije Oh, hoy sí voy a jugar y voy a ganar Hoy sí la voy a armar Sí Yo veo los monos como que muy delgados y siento que va a estar complicado tomarlos con la garra Sí, ahí está el Forky Ahí sí se me queda viendo raro Ahí está el Forky Ajá, sí, pero ¿quién es el otro mono? No sé El de los ojos rojos ¿Quién es? Yo no sé No lo quiero sacar Pero no quiero ese Eso no lo quiero Hay otros más y los dedos bajan Pero es que mira, están hasta arriba y son esos Y el otro monito ese de los... El niño está también como que por los ojos Ah, pero hay un... Ah, y el de Mario Bros. ¿Cómo se llama? Ah, sí El hermano Hay un Luigi Ay, ya, ese lo quiero Sí, vamos por ese Yo quiero el Luigi No, el otro rojo que no sé cuál es Este, ese no lo quiero No 5 pesos Vámonos recio Somos dos Falta más Bueno, amigos, pues ya mi amiga va por... ¿Qué es lo que vas a agarrar? A ver, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? Ah, bueno, por Luigi, ¿verdad? Sí Ok Ajá Se ve muy flaco A ver, vamos, vamos, vamos Ándale, a plano Ajá No, pero ya valió No, 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 no Ya me voy Pésima Bueno, a ver, voy yo Es que hay más posibilidades de que no nos gusta Pues mira, ahí está acostadito Yo agarro el micrófono Y se prepara Y apunta Y está buscando Es aquel que está acostado Es el que tiene más posibilidades ¿Verdad? Es el más... Ay, qué mono es, chavos Chéquense cuál mono es Ese Está curioso Pero... Ella, ella diciéndole cómo agarrarlo Y no pudo agarrarlo Bueno, tenías más Bueno, tenías más Lo moví Ajá Qué triste Somos malísimas ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que he visto niños... Ah... He visto niños que lo sacan A la primera Ajá Soy malísima Bueno, dale A ver, voy a narrar Y se prepara Está lista Vamos, vamos Hay que echar porrada Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos, vamos No, no, cortale ya Ya, cortale A ver Estas diferencias de la canción Que me sirven los ojos Si no te puedo ver Mira, justo me pasó eso Game over También está el azul de las pompis raras No, si fuera por tiempo Ya valiste Vamos, Sol Ya no quiero jugar Ya no, ya no Mejor me compro un chocolate O algo En este juego tengo una duda ¿Somos nosotros las únicas que no ganamos? ¿O ustedes también han jugado Y no han ganado? Porque la verdad es que no ¿Entonces tú ya has sacado algo? Bueno, sí Una vez andaba ya por San Luis Y jugué Y de hecho hasta me tomé Me tomé una foto Y así Sí, vea Sí, yo sí Bueno, una vez Solo una vez Y la tengo ahí de recuerdo Esa foto grandiosa ¿Sacaste recuerdas? Sí, era como uno de fantasmas Como un gasparín Gasparín Era algo así Sí Pero yo Nunca No Nunca El mismo 29 años Pobre cosita fea Jamás he podido Sacar un peluche De estas máquinas Soy pésima chavosa Una tecnidad más tarde Listo amigos Ya salimos del cine Y terminamos de ver esta increíble película La verdad yo la recomiendo un 10 La verdad sí me gustó Porque pues ahora ya sabemos la historia ¿Verdad? No voy a decir spoiler ni nada Porque sé que no les gusta Luego nos andan diciendo Que no digamos spoiler Pero la verdad es que sí la recomendamos ¿Te gustó? A mí sí me gustó Estuvo bastante entretenida Me gustó la trama Y Pruella no era mala No, no, no era mala Era bastante buena Pero no Y tenía buena música También eso Sí Y por ahí unas carcajaditas que nos echamos también Con algunas cosas que salió por ahí Pero Estuvo padre Estuvo padre Sí, sí me gustó Me gustó Vayan al cine Sí tienen que verla Yo extrañaba las palomitas y los nachos De Cinemex Y también vayan a Cinemex Así es Porque la verdad es que también apoyamos a los chavos que trabajan ahí Porque ya más empleo ¿Verdad? Entonces la verdad vayan Sí lo recomendamos Porque pues sí están cumpliendo con todas las medidas La verdad sí Oye Y vi en el mostrador que tenían ahí Varias solicitudes Así que chavos Si están buscando trabajo Córdale a los cines Cinemex Porque es donde están contratando Y ahorita me tocó ver Que tenían ahí solicitudes Ajá Entonces sí, sí Así como cuando me estaban atendiendo Ajá Mire A ver Mire y había ahí unas cuantas Este Entonces sí Están recién solicitudes Así que también eso es algo importante Sí Regresen al cine Exactamente Sí, la verdad sí Porque también ya queremos Que haya también más flexionables O no Sí, y había muy poquita gente Sí, había muy poquita gente Para hacer el primer día de la película Igual y porque es entre semana Exactamente Esperemos que el fin de semana Ya venga un poquito más de gente Porque sí, era muy poquita gente La que había en la sala ¿Cuántos había? Como unos 15 Unos 15 a lo mucho Así es Y en una sala Entonces sí Aparte de que tienen Mucha media de seguridad También había muy poquito igual Y porque no le han hecho Tanta promoción a las películas Pero realmente está muy buena La película Creo que es la única Que estaba en taquilla Sí, creo que sí ¿Qué más había? ¿Nada más esa? ¿Nada más? ¿Había varias? No Yo nada más vi O sea, gente en esa No vi que la gente Que estaba cuando entramos Este No entrara a la misma sala Que nosotras Entonces La película la recomendamos La recomendamos Sí Igual Sus palomitas Los nachos Estaba muy rica La verdad Pero señores Que tomaste agua Ah, sí Sí, sí Tomé agua Los aplaudé No tomé Porque dije No, ya es mucho La garganta Aparte andaba mal De la garganta Exactamente Todo bien Todo bien Solamente andaba mal De la garganta Ay, yo sí Le entro palomitas No echo refresco Sí Como debe de ser De hecho ni hablaba Ni hablaba Yo y paloma Las palomitas Con las palomitas Y obvio No seguía Pero bueno Sí, lo recomendamos Así que vayan Y escríbanos aquí abajito Si ustedes también Piensan A lo mejor el fin de semana Que es el día Que se antoja Ir al cine Si piensan Venir A ver la película Y qué tal les pareció También Cuéntenos Qué tal les pareció Esta película Sí, a mí sí me gustó Sí, a mí también ¿No te encanta Que tengo que voltear Para arriba? Ay, ya sé Estoy súper camparra Ya, ya les juro Y ese que tengo Un poquito de tacón Pero ya me voy a dar Tengo tacones Y tengo que mirarte así Yo también Tengo que Me miras Ok Bueno, chicas De hecho a veces Se produce Me corta la cabeza Ah, sí es verdad Es que si no No salgo yo Sí, sí ¿Algo más que le quieras decir? No, no, no Venga del cine Ok Ah, la lámpara Uy, así empiezan Todas las películas de terror Bueno, chicos Esto sería todo por el video de hoy Déjanos aquí abajo En los comentarios Que te gustó el video Y si vas a venir a ver la película Así es Y recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Pues tenemos mucho más contenido Y si te gusta nuestro contenido No te olvides de Suscribirte Darle like Y activar la campanita Adiós Adiós